Bueno, ya vamos entrando ya en la jocosidad. Ay, por favor. Por arriba, por arriba. Es un gran invitado. Nicolás Riera con nosotros en el piso de socio de la región. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Nico. ¿Todo bien? Muy bien. Es la primera vez que le tenemos a Nico en un programa nuestro, me parece relajado, ¿no es cierto? Sabés que acá se la pasa bien. Se la pasa muy bien. Ahora ponemos la canción de Casi Ángela y empezamos a bailar. Empezamos a volver. Pero, ¿cómo te llevas con la prensa? Bien, bien. Siempre me han tratado muy bien. Hasta hoy. Con cariño. Ese sillón se eyecta. Me voy. Empieza como a temblar, ¿no? Pero sí, sos fóbico, no sos fóbico. Tuviste momentos cuando eran, digamos, recién nombramos Casi Ángeles. Vos sos de esa generación de que empezaron de muy chico. Mucha fama. Y que había mucha presión sobre todos ustedes. Mucha presión, pero también nos contenían bastante, nos preparaban bastante para las notas. Había jefe de prensa varios que nos decían más o menos, por dónde hablar, qué no, qué sí. Y fueron, no sé, la época de Casi Ángeles, seis años de hacer muchas notas por todos lados. Yo he dicho cualquier cosa. Pero notas lindas, notas de color, notas de éxito. No tanto de lo personal, que es por ahí lo más incómodo. Pero siendo más adolescente, por ahí uno puede decir cualquier cosa y nada. Siempre nos decían más o menos por dónde. Salvando las distancias, el otro día estuvieron las bandanas. El fenómeno Casi Ángeles excede un montón porque ha sido realmente enorme. Pero bueno, hablaban de esta cosa de ciertos tiempos, conmoviéndolo a la distancia, bueno, de mucho control, de mucha presión, de mucha exigencia, de también sufrir un poco todo eso. ¿Vos lo recordás con alegría? O esta cosa ligada, no te digo a la explotación, pero a estar muy presionado siendo tan chicos. No, no, cero, cero explotación. Al contrario. Yo en ese momento, sí, sí, sí. Tendría que haber pagado para estar ahí, lo hacía, porque yo amaba eso, estar en ese escenario. Los sets, viste, eran espectaculares. La historia era buenísima. Viajábamos por todos lados y a esa edad te sobra energía para hacer todo eso al mismo tiempo. Quizás el costo es no estar con algunos amigos o cosas propias de la edad, pero bueno. Pero vos sos medio solitario. Alguien el otro día, vos sos el que sos medio solitario. Sí, lo dijo Yellito. Yellito dijo el otro día que ellos tienen todos un grupo y que vos no estás en el grupo, porque sos medio como... No le das bola, vos sos un diárdico. Que se va a su lugar. No, no, lo tomó como que estamos distanciados, pero nada que ver, al contrario, es como... Hay buena onda. No, pero no lo dijo mal, no dijo estamos peleados, dijo vamos todos, pero como que él de pronto, si está, está, y si no está, anda. Como que lograste soltar. Bueno, con él nos cruzamos en los gauchos, que es un equipo de fútbol que hay, que juegan, nos mezclamos entre actores, hay periodistas, hay de todo. En el 2018 fuimos al Mundial de Rusia a jugar, sí. Pero él inclusive se incluyó en ese grupo de decir, bueno, nosotros podemos tener buena onda con los actores, compartimos un montón de cosas, pero después volvemos como a nuestra realidad y a nuestros amigos de la vida, no sé, de la infancia, no sé cómo es tu... Sí, sí, ahí... Sí, el círculo más cercano... Sí, se llevan bien los casillajes. Empiezan todos como a... A la vuelta. Se llevan bien. Sí, sí, re. Pero sos más cercano a Lali, a la China, a Rochi, a Peter. No, él... No, 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 no. La vas a pasar divino. Es que la polémica arrancó ya. Porque lo señalaban a él como la ovequita negra. ¿Al serio? Sí, él era como... Lo pregunto es de la ingenuidad. Un distinto. No soy de la época de Casillán, que soy bastante más grande, así que lo pregunto es de la ingenuidad, pero al final se lleva, no se lleva. Sí, sí, nos llevamos bien. Sí, pero no se da mucha bola. Sí, sí. Ese es el secreto. Lo que pasa es que cada uno está en la suya, en sus caminos, en sus vidas. Pero se juntan para cumpleaños. O sea, hay un grupo de WhatsApp que se mantiene, digo, se hablan. Hay un grupo. Sí, sí, sí. Y bueno, silenciado. Silenciado. Les contás a ellos que uno de tus ingresos... Vas a estrenar Plagio. Obviamente vamos a contar todo sobre cuatro versiones del mismo amor, la nueva obra de Muscari que integra el elenco Nico. Estrenamos este... Ya acabamos de estrenar. Ah, ya estrenaron este pinde. Sí, sí. Ah, bueno, ya nos contás todo, ¿eh? Porque aparte es un elenco rotativo que va haciendo la misma obra. Son varias parejas. Cagaduras, es decir, ¿cómo? Como nosotros que estrenamos este fin de semana. Estuvieron con la cabeza ocupada. Escuchá, no, pero lo que iba es, entre tus últimos ingresos también estuvo esto de las fotos de los pies que se paga por eso. Ay, está genial. Sí, lo probé. Escuchame, ¿pero facturaste lindo con eso? No, no, no lo saqué mucho. ¿Cómo fue? ¿Cómo era eso? ¿Cómo es eso? Me interesa, me interesa. Es una plataforma que subís solo fotos de pies. Pero ¿por qué hay muchos fetichistas con eso? ¿Vos tenés lindos pies? No sé. Igual no sé si es que buscan lindos pies. No, no, porque son retorcidos. ¿Qué le diste la pata? ¿Qué te hiciste? Buscan el pie de Nico Riera. Claro. Yo me armé un perfil y empecé a subir fotos de pies a ver si funcionaba. Pero ¿por qué eso te lo armaste? Alguien te dijo, mirá, acá vas a sacar esto es en dólares, no pagas impuestos, te hicieron todo eso. Y dijiste, ¿dólar mes? Dijiste, sí, voy por acá. Ya lo quiero hacer. Me pasó que subía stories en Instagram y te dejaban los pies. Por eso había otras cosas y me halagaban los pies de fondo. Acá hay algo, acá hay algo. Ordenémonos. Pero vos tenés algún, tenés un dedo más en el pie, no sé, digo, ¿hay algo distinto en tu pie? ¿No viste que a veces uno tiene algo diferente? No, no, ahora hay que tener moda. No, no, hay una moda de fetiche con los pies y está muy de moda esto de abrir páginas en vez de porno, de mostrar una lolita, muestran el piecito. Yo quiero saber qué es lo que quiero hacer. Parece que hay gente que le gustan los pies. ¿Y cuánto te pagan? ¿Cómo es Baby? ¿Qué te llega? Te pagan creo por mensaje también y después te pueden pedir cosas, suscripción. ¿Y cuánto facturaste? ¿Cuánto facturaste? ¿Dónde vas a pedir cuánto facturaste? No, bueno, para ver si funciona. Qué vergüenza. Demasiada foto a las patas para nada. Arranca por los pies y donde termina. Porque ese es el tema. Y acá es el tema, ¿eh? Mariana Brecht. ¿Pero qué te dicen? Ponete una media. Quiero verte en hojotas. Claro, le va buscando perfiles de la gente. Quiere trañarte el logo, no hay problema. ¿Lo queremos trazar? Mostrándola, por favor. Queremos trazar. Esto está pasando ahora. Al vivo. Una vacita, junta, larga. Me tiene unos pesos. Me encanta. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Me imagino. Me da el que vino con la media sin agujero, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué? Porque te digo... Rodríguez, Rodríguez. Estamos desbocados. A ver. Tiene el mismo pie. ¡Ah! ¡Hoyido! ¡Hoy! Paula, calmate un poco. Pero para... Sí. Paula, por favor. Para, tenés dedos largos, ¿viste? Mira, igual hay algo que me gusta de Nico, que él no tiene ningún tipo de prejuicio. A ver, una sola cosa. No, quiero decir esto. No tiene ningún tipo de prejuicio porque yo me lo encontré en una aplicación de citas. Y te... ¡Apa! ¡Ay! Estaba. Mira. ¿Qué? ¿Qué? Estaba. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Te enfrió? No, ¿qué? No, yo no lo digo Torres. Bueno, capaz que él llegó a Débora por Diego. Ah, puede ser. No, hay como un grupo de los que van a esquiar a Aspen y yo me sumé a ese grupo de argentinos. Ella es mona, es hermosa. Sí, es muy linda. Ella es preciosa. Es que raro que no intentaste pescar ahí, estás en el cozo de citas. Nosotros dijimos que tenían una luna de miel planeada. Todos. Nosotros fuimos por todos. Nosotros fuimos por todos. Pero además... Costa Rica, Costa Rica. Lo que desayunaban, Costa Rica, todo. Después, después. Además de la pista de esquí, compartían dormi, hotel. ¿Puedes decirle algo o no? ¿O sí? No, no, no. No compartimos nada. Me parece que sí. No compartimos nada. ¿No en el mismo lugar? ¿No paramos en el mismo lugar? No. Pero, pero, ¿están los dos solteros? ¿Podría ser? ¿Por qué no? Pero no. Pero no. ¿Vos tenés más famosas en tu haber de las que crees? Por algo estoy en las aplicaciones. Ahí está. Ahí está. Si no, no estaría en las aplicaciones. Exactamente. ¿Tenés más famosas en tu haber de las que... Porque supimos que Silvina Escudero... Inolvidable. No, de mucha gente supimos. Sí, ¿de quién más? Las chicas, las Casi Ángeles... Suelta. Está amonestada por 15 amonestaciones, Paula. ¿No corre la foto? Bueno, es arte, arte. ¡Arte, arte! Lo que pasa es que lo ven y son los bienes son las cabezas. Pero con las chicas de Casi Ángeles sí saliste. Es muy temprano, chicas. Con varias, ¿no? ¿Con Rochi? ¿Fuiste novio de... Sí, de Rochi. ¿De la China? ¿De la China? ¿De la China? ¿De la China? ¿De la China también? Sí, la China se va bien. Y Lali también. No, Lali no. No, Lali estaba con Peter. No, Lali fue aquí. Ah, bueno, Lali fue acá. Bueno, Lali fue acá. ¿Hace mucho que no estás de novio vos? Hace ya un par de años, sí. ¿Años? ¡Ay, cómo bailar con Nico esto! ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida! ¡Vamos, vamos, Nico! ¡A enseñaros esta corio! ¿Cómo es? ¡Qué raro todo! ¿Cómo es? ¡Vení, vení, vení, vení! No, al lado no es... ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení! 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 A mí me quedó el cómo Nancita se dio cuenta que eras vos y que eras real en las aplicaciones. Porque finalmente hay muchos famosos que me dicen yo estoy, pero me terminan bloqueando por un plagio. Pero ahora te lo verifican. ¿Te llaman? No, tienen algo biométrico. Es una aplicación un poco cerrada. ¿Dónde? Yo lo digo, pero si paga, no sé si querés esa pronunciada. Y cuando yo lo dije, es mentira. Es mentira. Y se captura, y anduve preguntando, y era cierto. ¿Cómo es eso? Siendo famoso, está en una aplicación de citas, hay muchas fanáticas que aprovechan la boleada. ¿Cómo es? Más que la boleada, aprovechan la volteada. Claro, sí. ¿Cómo es? Pero enganchá, digamos, según... Me divierte. Soy muy relajado. No vivís la presión, me parece. Tampoco te conozco tanto, pero no vivís la presión de la fama. Es que uno le pone presión a la fama. Le pone y le saca, claro. Súper relajado. Cuando escuchas así Casi Ángeles, decís, otra vez. No, 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 nada, al contrario. Jamás. Sí, porque me llevaba momentos épicos en mi vida, ¿viste? Qué bronceado tenías en Casi Ángeles. Qué joven. Qué joven. Qué joven. Qué joven. Estaba con la hechina. Qué joven. ¿Con qué te pintaban? No, era joven y... Era joven y fresco. Y feliz. Bueno, llevado al presente, estamos viendo imágenes de... Ahí veíamos Casi Ángeles, pero estábamos viendo también por previa las imágenes con Esther Goris, que es la pareja que te toca para los viernes a las 20.30 y después repiten, obviamente, todos los viernes a hoy y domingo, ¿no? La obra está de martes a domingo. Ah, de casi todos los días. Sí, son cuatro elencos que hacen la misma obra y podés ir a ver distintas versiones de la misma obra. Son cuatro parejas, cuatro formaciones haciendo la misma obra, que se llama Plagio, que tuvo algún conflicto inicial también, que demoraron un poquito en arrancar. Sí, con los derechos, hasta que se arregló todo y bueno, y arreglamos. Alguien cayó en batalla. O sea, alguien del elenco original ya no quedó, no me acuerdo quién. Me parece que, no sé quiénes estaban, si estaban todos los mismos o fueron cambiando, pero bueno, ustedes son... Vos sí estabas de entrada. En tu caso con Esther Goris. Después, por otro lado están Inés Esteves y Malena Solda. Están también... Está Telma Fardín con César Bordón, que estrenaron ayer domingo y ahora el martes se estrenan... Diego Ramos. Pero las cuatro historias son iguales, no. Es la misma historia base, pero después se fue modificando, sobre todo porque tenés una pareja gay, una lesbiana, y dos parejas heterosexuales con distintas diferencias de edad. ¿Y cómo? ¿Por dónde va? Y modifica mucho eso. Hay un chape lindo con Esther ahí, ¿eh? Ah, Esther es muy... No, hay todo, hay sexo, hay tetas, hay... Ah, hay sexo, hay tetas. ¿Tenés dos tetas? Sí. Hay sombrero, hay mucho paquete, hay mucho paquete. Ah, mirá. Mirá. Bueno, Esther es una mujer muy sexy. Es muy rey. Bueno, estuvo el sexo. Y se pone picante la obra. Sí, y a vos te gusta transitar por ese lugar del... El tacho, 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 tacho. ¿De la actuación? ¡Paula! No, porque a mí siempre me quedó el... Yo una vez pregunté a alguien que está por acá, le dije, ¿por qué le dirán tacho? Y me dijeron, repetirlo muchas veces. Y yo como una boluda empecé, tacho, tacho, tacho. Y yo digo, ¿tendrá que ver? Es un chiste. Ah, el personaje... Ah, claro. En la serie era así. O sea, en Casi Ángeles... Era Tacho. Ese chiste fue... Ah, ¿por qué llamás por el personaje así? Claro. Claro, le quedó, le quedó... Le quedó a Tacho. Casi Ángeles era Tacho. Son grandes, yo no veía a Casi Ángeles, no puedo decir. Pero, Adri. Chicos, yo creo que se ve como Tacho, él también. Es como Niña Loli, amor, con el personaje. Yo pensé que no. Ahora, ¿vos tenés prejuicio con la diferencia de edad en el amor? Digo, ahora, con esta obra que te toca estar con una pareja mayor a vos, digo, ¿sos prejuicioso con la diferencia de edad? No, cero. No, tuviste mujeres más grandes. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Pregunta Nancy, que le interesa mucho. Sí, eh... Veinte. ¿Veinte años más? ¡Batante! ¿Y qué Argentina te gusta? No sé, digo, pensé, me vino a la cabeza Graciela Alfano. No puede más, no puede más. No, no, suélteme. Se vino a la cabeza Graciela Alfano, que es una mujer monísima, de las mujeres más lindas de la Argentina. Sí, Graciela. Lo fue y la sigue siendo. ¿Saliste con Graciela, no? ¿Saliste? No, no. No, pero Graciela... ¿Alguna famosa grande que quieras contarlo? No quiere contarlo. 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 ¡Con Adriana! ¡Con Adriana! ¡Con Adriana! Bueno, quiero invitar a la gente a plástico. Sí, por favor. Vamos a... En el trato de vecina. Sí. De martes a domingo, tienen cuatro versiones de la misma obra. Tienen mucho juego de poder. Es una discusión de pareja donde pasa de todo. Desde sexo hasta se matan, hasta se ríen. Bueno, toco la guitarra en un momento, canto. Así que... Me gusta. Está bueno. Muy bien. Como desafío actoral divino, que te dirija Muscari también. Uf, es mucho el desafío. Y al lado de Esther también. Sí, sí. Todo de ganancia. Aplaudimos a Nico Riela. ¡Gracias! ¡Aplausos! Gracias. Gracias por ponerme toda la onda, ¿eh? Bueno, nos vamos para las bombas, Adri. Vamos para las bombas. Vamos para las bombas. ¡Atención! ¡Atención!